El acuerdo de concertación de la operación de deudamiento corresponde al periodo de la corporación y se debe efectuar a la mayor brevedad posible. Las características de la operación de crédito que pretende concertarse es un importe de 41.425,61, durante diez años siendo los dos primeros de carencia, con el coste financiero de la operación es el Euribor de tres meses más 395 puntos básicos, recogido en la orden 2.090-2013, por la que se publica el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 18 de julio de 2013, sobre las características de las operaciones de préstamo a suscribir con entidades locales en la segunda fase del fondo para la financiación de los pagos a proveedores. La entidad bancaria será la asignada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no existiendo, por tanto, licitación por parte de este ayuntamiento. Por ello, según los informes de intervención, la capacidad económica de esta entidad local puede asumir adecuadamente y hacer frente en el tiempo a las obligaciones que se puedan derivar de la operación de crédito proyectada, ya que hasta el presente ejercicio se han asumido las anteriores mediante su incorporación a los presupuestos correspondientes, respondiendo de los gastos previstos con el incremento de los ingresos pertinentes, por lo que parece lógico estimar que se pueda seguir en esta línea sin rebasar los límites legales de endeudamiento. Gracias, señor presidente. Bueno, por parte del Junta, tenemos que decir que, aunque pudiéramos estar de acuerdo con la filosofía y con el fondo de pagar a proveedores que no estamos, las prisas y las formas del Ministerio no nos parecen las adecuadas. Estamos haciendo otra vez otro pleno extraordinario por razones de plazos, que hemos llegado a un punto en que los plenos extraordinarios son más ordinarios que los mismos ordinarios previstos. No nos parecen las formas adecuadas, no nos parece que se tenga que imponer la entidad a las entidades locales para hacer esta concertación de crédito. Nos encontramos también, por otra parte, con la incongruencia de que para contratar un préstamo de 125.000 euros baste con una resolución de alcaldía y que para uno de 40.000 tenga que ser decidido por el pleno por estar dentro de este plan de pagar a proveedores. Y no nos parece, por supuesto, nada comprensible que las entidades bancarias estén recibiendo el dinero a 0,50 de intereses y luego nosotros lo tengamos que pagar a un seis y pico de intereses. Me parece que no podemos estar de acuerdo con todo esto. El préstamo de 41.000 euros corresponde al tercer plan de ajuste que marca el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Eso conlleva que vamos a tener que pagarlo en ocho años más dos de cadencia. Nos parece muy bien que hay que pagar a los proveedores. Es necesario. Lo que nos parece bien es que el rescate a los bancos se haga con el 0,50% y luego el préstamo nos obliguen a través de un banco a pagar el 6,3%. No se rescata a los ayuntamientos, no se rescata a los ciudadanos y sí a los bancos. Por otro lado, dentro de la relación de facturas aceptadas por los proveedores, hay un total de más de 235.000 euros, de los cuales el ayuntamiento se ha hecho cargo de una factura de 193.000 y pico euros. Parte de eso se adelantó al FITE, al Fondo de Inversión de Teruel, una cantidad alrededor de 68.000 euros y quedaba por pagar otra cantidad de 125.000 euros. Esta cantidad de 125.000 euros la adelanta el ayuntamiento porque pidió una primera prórroga para poderla pagar. Se acababa el tiempo y la tenía que adelantar para que fuese revertida luego por el Fondo de Inversión de Teruel. Lógicamente, ha habido una falta de liquidez suficiente por parte del ayuntamiento y una obligación de tenerla que pagar. Cuando el Fondo de Inversión de Teruel, antaño, podía, y de hecho lo hacía, dar hasta un 75% del dinero que se subvencionaba. Ahora, esto no es así. No solamente no es así, sino que este ayuntamiento hizo un adelanto de 68.000 euros y que todavía el FITE no lo ha revertido. Y estamos hablando del FITE del año 2011, ya ni hablar del 2012 y del 2013. Es por ello que el Partido Socialista ha votado que no. Desde el Partido Popular ha estado totalmente de acuerdo porque aquí lo que pretende es que todos los concededores cobren lo más rápidamente posible. Entonces, creemos que es el camino que hay que seguir y que consigamos que si nos dicen que hay que pagar dentro de los 30 días es lo que pretendemos conseguir a final de año. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que aquí hay dos, si me permiten la expresión, dos guerras distintas. Una, les pagamos a los proveedores, que es lo que hemos venido a votar. Dos, ¿estamos de acuerdo en cómo? Yo no acabo de entender la votación de Chay y el PSOE, independientemente de que pueda entender el por qué. Pero estamos votando si les pagamos a los proveedores o no. Bueno, estoy de acuerdo en que las prisas no son las mejores consejeras, señor Delgado, es cierto. Pero es algo que, como explicó el contable allá arriba, nos estamos comiendo. No es que los 125.000 euros de resolución de la alcaldía y los 40.000 del pleno sea una apetencia. Hay un argumento legal y un argumento administrativo. Y esa es la situación. No es ninguna apetencia del alcalde. Espero que no lo ha dicho con esa intención, pero hay que clarificarlo. Hay que clarificarlo. Es cierto que se puede pagar con los ocho años, con dos de cadencia, pero también es cierto que se puede amortizar con la antelación. En cualquier caso, yo no estoy de acuerdo en que nosotros tengamos que pagar un porcentaje mayor que el que el banco recibe para su propio saneamiento. En la relación de facturas, efectivamente, hace usted, señor Rando, relación a una de 125.000 euros de… Bueno, en este caso son 193 del IAF. Usted ha hecho alusión al FIT del 2011. El FIT del 2011 lo acordaron el Partido Socialista y el Partido Aragonés. Esos fueron los grupos políticos. Y esto es del 2011. Esto es del 2011. Por lo tanto, no es un problema del Gobierno de Aragonés solo. Es un problema del Gobierno de España que no transfiere fondos, pero que viene del 11. Quiero decir que hasta noviembre del 2011 también estuvo el Partido Socialista en Madrid. Si no me equivoco. Por lo tanto, hasta noviembre del 2011 podía haber recibido el Gobierno de Aragonés una partida. Lo digo como la crítica que entiendo que usted hace a decir que el ayuntamiento es cierto, que adelanta una partida económica, que generalmente siempre es al revés, pero que la situación obliga a que el ayuntamiento siga haciendo un esfuerzo, en este caso, para solucionar un problema a otras administraciones mayores, que es quien le debe solucionar el problema al ayuntamiento. Pero, en definitiva, aquí lo que estamos tratando en este punto del orden del día es hacer un pago que creo que todos estamos de acuerdo. Muy bien, pues dicho esto, pasaríamos, si les parece, al segundo punto del orden del día, que sería la modificación presupuestaria por la modificación del personal, en concreto de la policía local, en base a la nueva ley de policías locales aprobadas por el Gobierno de Aragón. Como en el anterior punto, se vio esto en la comisión informativa, yo creo que quedó lo suficientemente claro, pero en cualquier caso, señora secretaria, leamos la parte dispositiva del acuerdo que se propone al Pleno para su aprobación o no. Según lo que dice la ley 8.2013, de coordinación de ministros y a la Cámara de Aragón, establece en el capítulo 3º la estructura de los puestos de la Policía Local. Así, en el artículo 22, se establece que para pasar a la escala ejecutiva, subgrupo C1, será requisito indispensable contar con la titulación correspondiente, con una antigüedad de cinco años en el subgrupo inferior y la separación de un curso que a tal efecto se programe por el departamento competente en materia de coordinación de policías locales o una antigüedad de diez años en el subgrupo inferior. En caso contrario, quedarán encuadrados en el subgrupo C2 en situación a extinguir. Igualmente, se establece en el apartado tercero de la disposición transitoria tercera que en todo caso y bajo ningún supuesto la integración podrá suponer un incremento del gasto público ni modificación de sus retribuciones totales anuales. En estos casos se pasará a percibir el sueldo base correspondiente al nuevo subgrupo de clasificación profesional, pero el exceso sobre la anterior se deducirá de sus retribuciones complementarias, preferentemente del complemento de productividad si lo hay, del complemento específico o de cualquier otro, referidas a 14 mensualidades, de forma que se perciban idénticas remuneraciones globales que la situación anterior. Los trienes que se hubieran perfeccionado se valorarán de acuerdo con el grupo de clasificación al que pertenecía el funcionario. Es por ello que se eleva el pleno de esta corporación para su aprobación. Gracias. 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 Si Chá y el Partido Socialista siguen manifestando abiertamente el que no es necesario a la policía local, pues hay dos opciones. Una, que se reúnan con ellos y que les expliquen cuál es la realidad de su trabajo. Dos, que lo hagan efectivo en los presupuestos y que supriman las plazas. Esto funciona así. No estamos de acuerdo con la policía, muy bien, se supriman las plazas. Hasta hoy ni el Partido Socialista ni Chunta Aragonesista, lo han formulado. Han formulado su disconformidad con que exista policía local. Ahí tenemos los presupuestos año tras año donde yo no he visto ningún documento donde Chá y el Partido Socialista digan que se suprima la policía y por lo tanto esta parte económica pase a no sé qué. Esa es la propuesta que les hago. Ya les anticipo una enmienda para los próximos presupuestos. Así que ahí queda encima de la mesa. A partir de ahí, si ustedes entienden que, por ejemplo, un miércoles no es necesario a la policía local, pues es posible. Yo entiendo que es bueno un miércoles, un martes, de lunes a viernes y seguramente alguna noche. No solo las que hacen con motivo de las actividades institucionales. Pero bueno, cada uno tenemos nuestra opinión y desde luego en los plenos en directo queda muy bien porque todo el público puede conocer en directo y en las redifusiones que se hacen con frecuencia, cuál es el posicionamiento de cada uno de los grupos políticos respecto de una prestación de servicio. Hoy, más que nunca, después de lo que estamos viendo con mayor o menos éxito en cuanto a las detenciones de los posibles autores de los hurtos y robos que se están cometiendo en la existencia de la policía local. Pasaríamos, pues, al punto tercero del orden del día, que no sería otra cosa que el dar cuenta de la liquidación presupuestaria del tercer trimestre que tuvimos la oportunidad de ver en la comisión informativa con todos los detalles necesarios por parte del técnico y todas las peticiones que creyeron conveniente los representantes de los grupos políticos. Pasaríamos, pues, al punto número cuatro del orden del día, que sería la modificación de las ordenanzas fiscales. Si me permiten, antes de pasar a la información previa, decir que, bueno, pues el equipo de gobierno entiende que los vecinos de Calagocha están pasando por una situación complicada, como todos, que entendemos que en este momento es necesario que la Administración local haga un esfuerzo también en dejar de ingresar unas partidas económicas en beneficio de los vecinos, que es precisamente a quien representamos, y, por lo tanto, que la propuesta del equipo de gobierno, como ustedes ya conocen, es no subir ninguna tasa ni ningún impuesto de cara a la prestación de los servicios del próximo año de 2014. Información previa por parte de los grupos, el Grupo Socialista, el Partido Popular. Pasamos, pues, a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Explicación de voto? ¿Por parte de Che, alguna explicación? Sí. Bueno, yo supongo que el equipo de gobierno lleva mucho tiempo trabajando en el asunto de las tasas o de las ordenanzas fiscales, pero nosotros nos enteramos de la propuesta el viernes pasado y también, aunque sabemos que no cambian. A mí me hubiera gustado conocer la versión definitiva. Seguramente no habría estado de más en esa comisión por haber dispuesto de una copia de la redacción definitiva de esas tasas. Y también me hubiera gustado que en el Ayuntamiento de Canamucha, como se ha hecho, por ejemplo, en otros, en el de Fraga, donde gobierna también el PAR y el PP, pues que se hubiesen bajado las tasas o, como han hecho allí, se suprimiera el impuesto de plusvalías o se baja el impuesto de circulación, o en Jaca o en Binefar, donde gobierna también el PP, pues que también se rebajarán determinados impuestos y tasas. Me hubiera gustado que hubiera sido así. Seguramente que en el largo proceso de trabajo que haya habido hasta este punto por parte del equipo de gobierno, no, pues habrá visto la imposibilidad de llegar a hacerlo. Sí, la verdad es que la Comisión de Informatía de Cuentas se nos avisa con poco tiempo. Primero por un fallo informático de firma electrónica, pero no se nos da el orden del día. Luego ya se nos comunica. Yo vengo, pido toda la información. Realmente la comunicación de ordenanzas fiscales, pues no se me da nada, pues porque no lo hay. Y posteriormente ya, en la Comisión de Informatía de Cuentas, pues la verdad es que no me ha dado tiempo a revisar una alternativa, porque es un tema muy importante. Yo creo que, como decía el portavoz de Echa, yo creo que tenemos que revisar las ordenanzas fiscales, revisarlas bien, ya no solamente en este aspecto, sino en otros. Si hacemos una revisión, vamos a hacer una revisión global. A mí me parece bien que no le suban las tasas y los impuestos, si bien es cierto que algún impuesto, alguna tasa, se tendría que revisar, pero en sentido negativo. Y veremos a ver qué pasa el próximo año con el tema de las tasas de agua, porque al parecer a los pequeños ayuntamientos es posible que les cobren tasa de vertidos. Son noticias que tengo, me faltan por verificar si es así, y haremos un escrito diciendo nuestro parecer al respecto. Gracias. 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 Dice el responsable de Echa que le gustaría conocer la versión definitiva. ¿Cuál? La que se les entregó. La versión definitiva. En la comisión del pasado viernes, es cierto que, como dice el representante del Grupo Socialista, no se pudo enviar por un problema informático, pero sí que es cierto que usted es el personal aquí en el ayuntamiento y se le entregó la documentación. No sé si toda o parte. No sé si pediría toda o parte. No lo sé, señor Cargado. Es una cuestión que debe de decir usted. Pero mire, yo no sé si han dicho los dos de forma irónica o no el que les ha llevado mucho tiempo al equipo de gobierno el trabajar estas tasas y demás desde que se aprobaron las pasadas. Es decir, a partir de hoy tenemos un año para hacer propuestas de tasas. A partir de hoy. Es que yo no sé si hay que hacer una propuesta a partir de la convocatoria, porque todos pagamos tasas, todos pagamos impuestos, todos sabemos cuál es la realidad. Yo creo que no es una cuestión de la comisión informativa. Es más, a media, un fin de semana por el medio, valga la redundancia. Y yo, sinceramente, yo pensaba que iban a traer alguna modificación esta mañana. Porque hemos tenido 48 horas, ¿no? No sonrían. 48 horas en revisar cinco folios donde la relación de tasas e impuestos es bastante asequible en personas como ustedes. Seguramente en todas y especialmente en ustedes. Así es. Pero independientemente de esto, desde que se aprobó en un pleno, no sé si fue en el de marzo o en el de junio, ya estaba la señora secretaria en su calidad de responsable de intervención y de secretaría. A partir de ahí no sé si han mediado seis meses. Les invito. Creo que esto ya lo dije en la comisión del año pasado, en el pleno del año pasado, refiriéndome a las tasas. Pero creo que hay ayuntamientos que han bajado, hay ayuntamientos que han mantenido y hay ayuntamientos que han subido. No sé si el de Zaragoza, que no gobierna ni el PP ni el PAR. No lo sé. Pero también se podría haber hecho una referencia. También se podría haber hecho una referencia. Y a partir de ahí, cada ayuntamiento tiene unas necesidades, sabe cuáles son los ingresos y los gastos y nosotros, más que pensar en los ingresos y los gastos, lo que hemos pensado en nuestros vecinos, que teniendo una situación complicada a todos, pues hemos entendido que este año no había que subir absolutamente nada respecto de las tasas y de los impuestos. Respecto a la tasa del agua no ha afectado a Calamocha. En Calamocha tenemos depuradora y hay una serie de iniciativas presentadas en las Cortes, también por su grupo político, donde se va a ver cuál es la realidad de esas tasas para el ejercicio 2014. Si hay una moratoria, si se cobra el 10%, porque le quiero recordar que el pago, el canon, el canon por el pago de saneamiento no es una tasa, es un impuesto. Hay un concepto significativamente distinto entre lo que significa tasa y lo que significa impuesto. Pero bueno, hay una realidad, hay una serie de municipios más pequeños que no tienen depuradora por circunstancias de la situación que todos conocemos y vamos a ver qué se acuerda por parte de todo grupo político. El miércoles, sin ir más lejos, creo que hay una iniciativa en la Comisión de Hacienda. Ya se ha visto esto también en otra comisión, donde lo que se ha votado ahora mismo creo que es, en este momento no, vamos a ver si en el 2014 se lleva a cabo una modificación en el sentido de ayudar a los vecinos. Que por otra parte, a los vecinos que vivimos en localidades quizá no tan pequeñas, quizá no tan pequeñas como Scala Mocha, se ha pagado el canon de saneamiento sin tener depuradora. Porque no se ha pagado el depurar, se paga el ensuciar, se paga el verter al río agua contaminada, no se paga la depuradora. Así que es cierto que el objetivo de la filosofía es que lo que se paga por este impuesto vaya a parar a una infraestructura con el objetivo de que el agua se vierta al río con la misma calidad que la recibimos nosotros. Pues muchas gracias. Pasaríamos al quinto punto del orden del día, que aunque consta información de la alcaldía, ya se comentó en la comisión de Hacienda, que eran resoluciones de alcaldía donde todos podemos acceder al sistema gestión y ver cuáles resoluciones se han dictado y por qué en cada uno de los procedimientos. Así que está habiendo más asuntos que tratar, agradeciendo el esfuerzo que hemos hecho todos esta mañana para estar aquí, se levanta la presencia. Muchas gracias. Y a los portavoces de cada partido. No se vayan. 9 y 10 minutos de la tarde. Nos encontramos de la mañana. Perdón. 9 y 10 minutos de la mañana. Nos encontramos en este salón de plenos del Ayuntamiento. Mil perdones, yo también me acabo de levantar, como todos ustedes, seguro. Tenemos ya con nosotros a Jesús Germes. Él está con nosotros en calidad de concejal independiente. Bueno, Jesús, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por atendernos lo primero de todo. Pregunta obligada, ¿no? Oye, parece que formas parte del equipo de gobierno. Todas las propuestas se han votado a favor. ¿Por qué? Bueno, pues porque me parece que las cosas se están haciendo bien o por lo menos se está intentando hacer bien. Y bueno, pues como nos han ido comentando en la comisión, en esta comisión de Hacienda que tuvimos, de hecho el técnico nos dijo que en poco tiempo se podía conseguir que los pagos se llegasen a pagar en 30 días, o sea, en el mes después de todo eso. Y bueno, pues todas estas actuaciones vienen a apoyar esta situación. Y bueno, pues con el traslado que nos da el técnico de cómo están marchando las cuentas del Ayuntamiento y todo eso, pues me parece que era de aprobar. Se han aprobado 41.000 euros para el pago de proveedores. También se ha aprobado no subir las tasas en los impuestos. Y en cuanto a la modificación de la plantilla, pues también ha habido, en la plantilla de la policía local, ha habido unas modificaciones. Oye, en tu criterio, ¿la policía local está haciendo bien su trabajo? ¿Crees que hay que mandarles un mensaje desde aquí para cambiar algo o no? O incluso darles un mensaje de apoyo y de que continúan así. Cuéntanos. Bueno, yo creo que la policía local lo que hace es lo que se le pide desde el Ayuntamiento. Entonces, bueno, pues si hubiese que cambiar alguna actitud o alguna forma de trabajar, pues tendríamos que ser, nosotros tendría que ser el equipo de gobierno el que tuviese que variar esas funciones. Yo creo que a lo mejor sí que se podía optimizar algo el tema de la policía local. Pero bueno, de hecho, estos días lo hemos comentado con el caso de todos estos robos que ha habido y entradas en viviendas que la gente está preocupada o estamos todos preocupados, yo creo. Y bueno, pues la policía local se… bueno, yo lo pedí en… yo se lo dije al alcalde, se lo dije a distintos compañeros que yo creía que tenían que hacer alguna ronda nocturna y, bueno, pues se está haciendo alguna ronda nocturna. Yo no sé si son las suficientes, si no, porque tampoco tengo la certeza de cuántas son y todo eso, pero pues si hace falta hacer algún cambio se va haciendo también. ¿En cualquier caso crees que hace falta policía local en Calamocha? Bueno, yo creo que ahora ya estamos acostumbrados a tenerla, ¿no? En Calamocha además es un pueblo que tiene mucho movimiento y muchas actuaciones a lo largo del año, pues en cuanto a ferias, afluencia de mucha gente y la policía local se puede aprovechar para más cosas que… ya que están ahí, o sea, de control del pueblo y todo eso. Yo creo que sí, que está bien. Jesús Germés, muchísimas gracias por atendernos en esta fresca mañana. Gracias a vosotros. Nueve y cuarto, seguimos en el salón de plenos de este ayuntamiento de este lunes 25 de noviembre. Vamos a atender ya a Manolo Rando, él es el portavoz del Partido Socialista. Manolo, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos lo primero de todo. Bueno, nos hemos encontrado con un Partido Socialista muy crítico, ¿no? La verdad es que el pago a proveedores no se ha aprobado y uno de los motivos que has dado ha sido porque, bueno, el banco nos lo deja a 0,50 y el ayuntamiento lo tiene que pagar a 6,3. Cuéntanos. Sí, no, es que es el tercer plan de ajuste. Nosotros pensamos que hay que pagar a los proveedores, es una prioridad para este ayuntamiento, pero lo que no estamos de acuerdo es que los bancos lo reciban al 0,50 y nosotros lo tengamos que pagar a un banco que nos designan ellos al 6,30, cuando podríamos ejercer la posibilidad de hacerlo directamente con una entidad bancaria y nos saldría un interés mucho más barato. Es otra forma de subvencionar a los bancos. Por otra parte, dentro de los 43.000 euros que hay que pagar del plan de ajuste, se ha tenido que abrir una cuenta crédito de 125.000 euros porque el ayuntamiento de Galamocha se ha visto obligado a pagar para que luego, a su vez, le paguen de los fondos FITE 193.000 euros. Claro, hay un añadido, que estos 193.000 euros que se tiene que pagar a esta empresa corresponde a la quinta fase del gimnasio y de las piscinas cubiertas y eso estuvo en Fiscalía y ahora está en la sección de juiciamiento del Tribunal de Cuentas. Por tanto, es un tema que va más allá incluso de lo que pone el orden del día y por esa razón hemos votado que no. Porque, además, he dicho, el señor alcalde aludía a que el FITE del 2011 correspondía al Partido Socialista. El Partido Socialista es cierto que estuvo en el 2011 en el Gobierno de la Nación y ya en el 2011, a partir de mayo, estuvo el PP-PAR. Pero también he explicado, y no me ha dicho lo contrario porque es cierto, que antes cuando el ayuntamiento tenía carencia podía pedir un adelanto del 75%, el 75% de 193.000 euros es más de 125.000 euros que es el crédito que hemos tenido que pedir. Y eso hoy por hoy el Partido Popular no da ese adelanto. Y también ha sido crítico en esa situación cuando sabemos todos que los ayuntamientos están como están. Ahora, quitar esa línea de subvención, de adelanto de subvención, nos parece un error. Más aún cuando el otro día Javier Velasco, en la Escuela de Aragón, pidió un informe o informe sobre lo que se ha invertido de los fondos FITE, 12 y 13, y es que apenas se ha invertido nada. Por tanto, es una continuidad de una política que hay fondos para Terbel, pero que el dinero no llega, el dinero no se adelanta. Y, repito, es que es importante. Si tú no pagas, el FMI no te paga. Es decir, hombre, presentar un proyecto te podrían dar unos adelantos, ¿verdad? Creemos que es lo más normal. En cuanto a la modificación de la plantilla de la policía local, el Partido Socialista se ha abstenido. Y uno de los motivos es, bueno, lo has dicho claramente, que este ayuntamiento no tiene los suficientes gastos para soportar o afrontar un servicio como es la policía local. Sí. El señor alcalde dice que presentemos propuestas. Es que, ¿sabéis que no es la primera vez que lo digo? Hace poco, en televisión, me hacía un vecino esta pregunta y creo que contestábamos también de forma clara y contundente. Y aún he dicho más, de forma en la cual el ayuntamiento negocie con la policía local. Porque hubo un momento en que un policía local se quería trasladar a Zaragoza, otro a Teruel, había plazas y el alcalde dijo no. Y únicamente quedaría un policía local con el cual se podía llegar a un acuerdo para que no tuviese ningún tipo de pérdida económica. Y hiciese el trabajo que realmente se puede hacer con una persona perfectamente. Se puede ir a cobrar los miércoles y se puede hacer la labor que está haciendo. Porque, además, la policía local se queja, aunque no lo dicen, de la labor administrativa que están haciendo. Si es que la policía local no tiene que hacer tanta labor administrativa. Bueno, si tú fueras alcalde, ¿cómo gestionarías la policía local? ¿Solo dejarías un policía local? ¿Pondrías algo más? ¿Alguna ronda más? ¿Cómo lo harías? Sí, es decir, ahora en este momento estamos incumpliendo la ley. Hace falta seis policías locales para que se mantenga. Seis. Seis policías locales, el de un tanto que la mocha no los puede pagar. Eso es evidente. Y lo harías de esas formas. Negociando con el ayuntamiento de Terebel, negociando con el ayuntamiento de Zaragoza, para que de las tres personas, esas dos se vayan a esas ciudades. Ellos estarían de acuerdo. Y luego el otro policía municipal, mediante una modificación de plantilla, negociar algo que no le perjudicase y que hiciese las labores que sí, que sí que las tiene. La verdad es que sí que las tiene. Eso haríamos. Pues hay que dar esa reflexión en cuanto a la modificación de ordenanzas y, bueno, más que modificación, continuar con no subir las tasas ni impuestos. El Partido Socialista se ha abstenido porque no le ha dado tiempo a ver bien las cuentas de esa comisión. Explícate bien, también para que todos tengan conocimiento. Sí, es que no hay tiempo, he dicho, que hay que hacer una revisión global de las ordenanzas de este ayuntamiento. Y luego, claro, estamos siempre en lo mismo, ¿no? El señor alcalde es el último que habla, no le puedes responder y te quedas ahí, ¿no? Ahí cortado. Entonces, hay que añadir lo siguiente. Vamos a ver. Que diga el señor alcalde que no hemos hecho propuestas respecto a las tasas. Bueno, un ejemplo que he puesto, el tema de las tasas del agua, las tasas del agua, que son tasas, y el canon de la DGA, que es un impuesto. Entonces, el tema de las tasas del agua lo he planteado por activa y por pasiva. El Partido Socialista ha dicho que no estaba de acuerdo. Y ahora, lo que pasa es que todavía no es definitivo porque realmente, como bien ha dicho, se está discutiendo en el Sorte de Aragón porque recibió en los periodos ayuntamientos un escrito en el cual tenían que pagar las tasas de depuración cuando no tienen depuradora. Y eso supondría lo que ya adelantamos el año pasado. Supondría que un vecino de los barrios que no tienen contador tendrían que pagar, pues aproximadamente con IVA, 80 euros más al año. ¿Por qué? Porque si tienes contador se pega una pequeña cantidad más un tanto por metro cúbico. Pero la DGA, si no tienes contador, te pega unos abrazos increíbles. Ese es un problema que es público, que lo hemos planteado en los medios de comunicación local y también en el boletín informativo. Ese, como la subida del IBI, etcétera, etcétera. O sea, que diga que no hemos hecho propuestas, es que de verdad no puedes contestar, tienes que callarte y solamente te queda, pues eso, después aclararlo ante los medios de comunicación. Pues, Manuel Orlando, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Continuamos en este salón de plenos del Ayuntamiento. Tenemos que disculpar a Pepe Delgado, portavoz de Chuntaragonsista, pues su quehacer laboral le ha obligado a empezar en su puesto de trabajo y ha tenido que marcharse. Así que directamente pasamos a hablar con el portavoz del Partido Popular de nuestra localidad, con Pedro Barrado. Lo tenemos ya con nosotros en las cámaras. A ver, Pedro, ponte un poquito más atrás. Aquí mejor. Sí, ya está con nosotros. Buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días a vosotras. Bueno, lo primero de todo, parece, o aquí se ha quedado claro, ¿no?, que entre el equipo de gobierno y la oposición no habláis el mismo idioma. Parece que hablamos el mismo. Afortunadamente todos hablamos el castellano. O sea, que nos podemos entender, nos podemos entender. Ha sido curioso, ya que, bueno, se han aprobado tres puntos muy importantes, ese pago a proveedores, esa modificación en la plantilla de la policía local y también el no subir las tasas. Y la verdad es que la oposición ha votado o en contra o se ha abstenido, ¿no? ¿Qué piensa el Partido Popular a la hora de aprobar puntos tan importantes y ver también este apoyo por parte de la oposición? Bueno, a mí me gustaría que tanto el representante del PSOE como del CHA estuviesen en la piel de los proveedores del Ayuntamiento de Calamocha a ver qué pensaban si querían cobrar o no querían cobrar. Yo me pongo en la piel de ellos, no de los compañeros de la corporación, sino de los proveedores y me gustaría que me pagasen a su debido tiempo. Y es lo que desde el equipo de gobierno se está haciendo, intentar pagarles lo más pronto posible. Y yo creo que es, bajo mi punto de vista, es un éxito que a final de año podamos pagar a los proveedores a 30 días, que es lo que creo que procede. Por parte del Partido Popular o al menos de los cuatro concejales que aquí lo representáis, desde luego sí que estáis transmitiendo un mensaje, trabajo, trabajo y trabajo, porque bueno, yo creo que no estaréis de acuerdo con todo lo que se aprueba, pero al fin y al cabo habláis, debatís y es lo que transmitís. Bueno, lo que pretendemos hacer es que las cosas que se hacen en el Ayuntamiento se hagan lo mejor posible. Que desde el principio dijimos que la contabilidad de este Ayuntamiento tenía que ser transparente y es lo que estamos persiguiendo y creo que lo estamos consiguiendo y yo creo que al final lo conseguiremos de que todo va a ser cuentas claras y saneamiento de las cuentas del Ayuntamiento, que es lo que queremos en definitiva. Con respecto a la modificación o a ese cambio de ley con respecto a la plantilla de la policía local, estoy preguntando un poco a todos, ¿no? Oye, ¿crees que hace falta policía local en Calamocha? ¿Crees que habría que cambiar, modificar algo de lo que están haciendo? ¿Crees que también hay que mandarles un mensaje de apoyo porque lo están haciendo bien? ¿Qué piensa el Partido Popular con respecto a la policía local? Hombre, desde el punto de vista del Partido Popular, ojalá no hiciera falta policía local, pero en los momentos que estamos yo creo que sí que es necesaria, dado pues que casi reiterativamente todos los fines de semana o la inmensa mayoría nos enteramos de que en tal sitio han entrado, en tal otro han robado. Entonces, yo creo que en estos momentos es necesaria y que se le podían mandar otras cosas que a lo mejor, aquí parece que se ha hablado, que hacían mucha labor administrativa. Pues realmente yo creo, no sé si hacen mucha labor administrativa o no, pero que lo que tienen que hacer es vigilar porque en Calamocha no haya desórdenes y si se tienen que encargar otras cosas de vigilancia, pues se les puede mandar, pero labores administrativas yo creo que excesivamente no hacen y que es necesaria, sí. Para finalizar, Pedro, yo creo que tenemos que terminar con una buena noticia, ¿no? No se suben las tasas ni los impuestos para 2014. Ya lo he dicho antes en el Pleno, pues dada la situación económica del Ayuntamiento y dada la situación económica en la cual nos encontramos en la comarca, si subimos las tasas hubiera sido un peñazo, ¿no? Que vulgarmente se dice. Y bajarlas, pues lo que digo, si la economía del Ayuntamiento no es bollante, tendremos que mantenernos en la medida que estamos. Pues Pedro Barrado, muchas gracias por atender. A vosotros. Escuchábamos al concejal del Partido Popular y portavoz Pedro Barrado, ya ven, esa es la actitud por parte del Partido Popular. Vamos justo, justo cuando son las 9 y 26 minutos de la mañana a finalizar, si es posible, si lo tenemos por aquí, estamos buscándolo, al portavoz del Partido Aragonés, el alcalde también de la Villa, Joaquín Peribañez. Como ya saben, les recordamos que en este 25 de noviembre, a las 9 de la mañana, se ha aprobado por parte del Partido Popular, Partido Aragonés y Jesús Germes, ese pago a proveedores con el voto en contra de Partido Socialista y Chunta. También se ha aprobado la modificación de la plaza de la plantilla de la policía local. Han sido con votos a favor del Partido Popular, Partido Aragonés y Chunta Aragonesista y con la abstención de Partido Socialista y Chunta Aragonésista. Le recordamos, además, que el portavoz de Chunta Aragonésista no ha podido darnos declaraciones porque ha tenido que acudir a su lugar de trabajo. Lo disculpamos también, o se disculpa públicamente, así nos lo ha hecho llegar. Y el tercer punto de este pleno que se ha aprobado ha sido esa modificación de ordenanzas fiscales, que en realidad no se modifican porque no se suben las tasas ni los impuestos. Esto ha ocurrido con votos a favor del Partido Popular, del Partido Aragonés y de Jesús Germes, con el voto en contra de Chunta Aragonesista y con la abstención del Partido Socialista. Tenemos con nosotros ya al alcalde de la localidad, portavo del Partido Aragonés. Joaquín, por favor, si te puedes dar un pasito atrás. Gracias. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, se ha visto un equipo de gobierno que ha aprobado 41.000 euros al pago a proveedores. Y, bueno, por parte de la oposición se ha hablado de que no están de acuerdo con que el banco lo deje a 0,50 y el este ayuntamiento tenga que pagar un 6% de tasas. Cuéntanos. Bueno, es cierto, no podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? Pero yo creo que aquí había otro debate. No sé si estamos de acuerdo o no en cómo el ministerio nos impone, porque no nos propone, nos impone, llevar a cabo el pago a proveedores. Y cuestión distinta, y es lo que se votaba hoy, era si hacemos pago o no a nuestros empresarios, a nuestras industrias, con el pago a proveedores. Y eso es lo que hemos decidido. Y, lógicamente, hay una parte que, bueno, que coincido con Chunte y con el PSOE, respecto a que nos imponen desde Madrid el cómo y con quién. Y otra cuestión distinta, que es lo que se debatía hoy, es si pagamos o no. Creo que estamos en la obligación de hacerlo, de hacer un esfuerzo. Estamos hablando de la industria y del comercio. No hace falta que hable de ese sector tan necesitado hoy en Calamucha, pero hay grupos que en unos foros y en otros los apoyamos y parece ser, no sé si de forma consciente o no, pues en este caso no se ha apoyado por Chá y por el Partido Socialista el pago a proveedores. Se ha aprobado una modificación en el presupuesto de la plantilla de la policía local. Oye, ¿podemos preguntarte cuál es el presupuesto que ha asignado para la policía local? Bueno, son partidas económicas dedicadas única y exclusivamente al pago de nóminas. Luego hay alguna ayuda por parte del Gobierno de Aragón en el plan de ayudas económicas a las policías locales, como pueden ser vestimenta o material que ellos utilizan para su trabajo, pero en definitiva son nóminas. Y lo que se ha modificado en las nóminas son los trienios, como ha apuntado el portavoz del PSOE, y una serie de pagas extras que se llevan a cabo por unos trámites administrativos que no son de su competencia, que no son de su obligación y que yo acorde con ellos. Igual que ellos, deduzco que en su ámbito administrativo de la educación llevarán a cabo trámites administrativos de forma obligatoria. Obligatoria por el trámite administrativo, no porque sea obligación de ellos. Entonces, ¿esa modificación presupuestaria ha ido a la alta o a la baja? En principio va a la alta, porque es un grupo superior, no afecta a los presupuestos, lo que afecta a los presupuestos es que los trienios son presupuestos, y las pagas extraordinarias son presupuestos, pero bueno, ya veo que cada uno tenemos un concepto de lo que son los presupuestos, pero esto es la realidad. Por parte del, de hecho un taragonesista se ha citado, y son palabras textuales, que hacen horas extra, que no les compete, pero que el alcalde ha pactado con ellos, y por parte del Partido Socialista ha dejado claro que en este ayuntamiento no tiene la capacidad para soportar seis policías locales, que es lo que harían falta. Bueno, efectivamente, por eso hay tres, porque seis es tremendamente complicado el mantenerlos económicamente. Pero bueno, estamos tratando de, con los medios económicos que disponemos, de tener la plantilla real a esos medios. Y hombre, el alcalde pacta con los trabajadores horas extras, porque es el jefe de personal, y si quieren hacer una propuesta distinta que la hagan, bueno, los dos han dicho, si no he querido entender mal que sobra la policía local, ya les he invitado a que hagan una modificación presupuestaria, ya les he adelantado una enmienda que suprima a la policía, a partir de ahí, cada uno que haga lo que crea conveniente. No nos olvidemos que son funcionarios, no nos olvidemos que son funcionarios, y ellos también. Lo que no acabo de entender es como no lo entienden. ¿Crees que hace falta policía local en Calamocha? Sin duda, sin duda. Y en la situación en la que estamos atravesando, más. ¿Crees? Sí, hay una situación de preocupación y de inquietud por la sociedad en general, debido a los hurtos y los robos de los que, bueno, todos somos objeto, objeto y objetivo, y que, bueno, yo entiendo que la policía local ahora mismo es necesaria por varios motivos. En primer lugar, porque se circunscriben a nuestro casco urbano y a nuestras pedanías. Y en segundo lugar, porque hay una coordinación y una colaboración con la Guardia Civil, que no está con el número de agentes que la comandancia querría, y que, indudablemente, hay una, como digo, una coordinación y una colaboración para este tipo de actuaciones. Yo sé que la entiendo necesaria. Espero que no malinterprete mis palabras ni usted ni todos los que me están escuchando, pero al fin y al cabo yo estoy aquí para poner voz a todos. Oye, ¿dónde están esos policías locales por la noche en caso de que no tengan que estar? ¿Por qué? ¿Por qué no se les ve más patrullando? ¿Solo se les ve cortando, pues, actividades a lo mejor oficiales? ¿No cree que en los tiempos en los que estamos la policía local debería de hacer más presencia en la calle? Bueno, hace falta ver su agenda del día a día y a partir de ahí opinar con más concreción. Es cierto que nosotros llevamos nuestra dinámica y ellos llevan la suya. Entre otras cosas, pues, tienen la obligación de hacer las inspecciones de ciertas obras que en Junta de Gobierno vienen pleno, generalmente en Junta de Gobierno se aprueban. Hay muchas cosas que hace la policía local. Yo, los trabajos que hace por la noche, si me permite usted y me permite toda la audiencia, lógicamente no lo voy a decir. No lo voy a decir. Ellos tienen ahora unas tareas en coordinación y en colaboración con la Guardia Civil y creo que debemos de respetar esa discreción en beneficio de los vecinos. Pero sí que es cierto que hay bastantes más tareas de las que, en principio, todos creemos que es así, ¿no? Sí que se dan vueltas por parte de la policía, por el casco urbano y también por las pedanías. No estaría de más, pero también entendemos que, bueno, no pueden hacer todo. Hay muchas tardes que hay un solo guardia y, por lo tanto, si se va a una pedanía es difícil que se vea por aquí y si está por aquí es difícil que se vea en una pedanía. En cualquier caso, seis policías locales no podemos mantener, tenemos los que tenemos y yo creo que ahora mismo están haciendo un buen trabajo. La lástima es que ese trabajo, muchas veces, como ocurre en estos momentos, no tenga un resultado positivo, pero las situaciones son complicadas. Para finalizar, se ha aprobado esa modificación de ordenanzas, que en realidad no hay modificación, porque ni se suben las tasas ni se suben los impuestos. Bueno, yo creo que es una buena noticia dentro de todo el panorama que está viendo. Pues sí, yo quiero entender que sí. Parece ser que el que se sube al 0% tampoco convence a los grupos políticos que no están en el equipo de gobierno, pero bueno, yo quiero entender esto como una opción política más que una opción realista. Lo que sí que es cierto es que la oposición le ha acusado un poco de que en la Comisión de Cuentas no se ha visto que ha habido un fallo electrónico, que no se ha avisado con tiempo y que no les han dado tiempo tampoco a poder verlo. Al menos así lo ha dicho el Partido Socialista, porque he hecho un taragonesista votado en contra. Bueno, yo lo puedo entender, pero lo que no entiendo es que para estas cosas no tengan tiempo y para sacar documentos y llevarlos a Fiscalía sí. Para eso sí que tienen tiempo y para esto no. Qué casualidad, qué casualidad. El señor Delgado estuvo aquí el jueves, se pudo llevar la documentación. Dicen, es que no tenemos las tasas, porque no las pidieron. Si he hecho un taragonesista ha votado en contra. Es decir, ha sido un voto, el Partido Socialista ha tenido, sin embargo, por ese motivo, ¿no? Bueno, sí, aquí cada uno argumenta lo que cree conveniente y se convence de lo que le apetece. Yo creo que una relación más lógica difícilmente es irracional, ¿no? Es decir, para obtener yo ciertos documentos sí que tengo tiempo, para ver las tasas municipales no. Bueno, yo creo que esto es una forma también de ampararse, es decir, como no tengo tiempo, no los voto a favor, me abstengo. Ahí creo que son 20, 23 tasas, revisables hasta mentalmente. Le se invita hoy, hablaremos al año que viene, hablaremos al año que viene de las tasas, que hagan las propuestas que entiendan conveniente. En cualquier caso, por ejemplo, el Partido Socialista en estas cámaras sí que ha propuesto, por ejemplo, que lleva mucho tiempo hablando de las tasas del agua. Cierto, no, lleva tasas del agua en las pedanías, donde ya están colocados los contadores y donde ya se ha indicado a los técnicos del ayuntamiento que lleven a cabo la revisión. Hoy lo que ha hablado son de unas tasas de agua para aquellas localidades donde no tengan depuradora. Es decir, yo quiero entender que el Partido Socialista, o en este caso el concejal del Partido Socialista, ha escuchado a sus administraciones superiores donde quieren defender a los pueblos pequeños, los demás también, los demás también, y lo que no acaba de entender el Partido Socialista es que hace poco tiempo, donde también había una situación económica parecida, los pueblos pequeños pagaban un impuesto, no una tasa, un impuesto del canon de saneamiento que ahora el propio Grupo Socialista entiende que no se deben pagar. Veremos a ver cuál es esta realidad porque ninguno de los que gobernamos tenemos ganas de cargar con impuestos y con tasas a los vecinos. Al fin y al cabo gobernamos para ellos, por lo tanto, vamos a ver si conseguimos un texto donde todos nos sintamos cómodos y efectivamente estos pequeños municipios que no tengan depuradora no paguen el 100% o nada de lo que es el impuesto del canon de saneamiento. ¿Alcalde, va a haber más plenos extraordinarios en lo que queda de año? Lo que sean necesarios, los que sean necesarios. Si a mí los técnicos me dicen que en función de la propuesta del Gobierno de España, del Ministerio correspondiente, hay que llevar a cabo una determinada actuación, indudablemente se citará. Pero yo creo que tendremos un pleno, no sé si extraordinario o no ordinario, donde se van a debatir los presupuestos en este año, que ya me parece importante que podamos debatirlo en el año anterior al ejercicio correspondiente. Me está diciendo que este año se van a debatir los presupuestos de 2014. Sí, estamos esperando a que desde las sociedades municipales suban los presupuestos de cada una de ellas para instrumentar económicamente. El borrador ya lo tenemos preparado. Faltan, como digo, los acuerdos de las sociedades municipales y espero que en este año 2013 tengamos los presupuestos para el año 2014. Bueno, pues muchas gracias por sus declaraciones. Gracias a vosotros. Bueno, como pueden ver, nos quedamos con esa noticia. Parece que en este año 2013 vamos a poder conocer y se van a poder debatir esos presupuestos para el próximo 2014 dentro del plazo, que bueno, si realmente es así, pues parece que es como toca. Llegamos al final de este pleno, las 10 menos 20 de la mañana. Lo pueden ver vacío ya después de unas declaraciones. Recordamos que se han aprobado 41.000 euros para pagar a los proveedores en 30 días. Se ha subido esa partida económica a la plantilla de la policía local y finalmente se ha decidido no subir ni tasas ni impuestos para el próximo año 2014. Damos las gracias a todos los que nos han seguido en riguroso directo y les avanzamos que después del avance informativo de Cristina Jiménez, ustedes podrán ver este pleno en las reemisiones. Les dejamos ahora con la redifusión del informativo semanal de Calamocha Noticias y nos despedimos desde este salón de plenos del Ayuntamiento de Calamocha. ¡Gracias! ¡Gracias!